¡Fanática épica! ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro show de pronóstico para el hipódromo de Laurel Park! Hoy, sábado, primero de agosto de este año 2020. Mucha suerte esta tarde en las nueve carreras, las nueve competencias que se van a celebrar hoy en el hipódromo de Laurel Park. Y recuerden que al final de nuestro show podrán ver los tickets para esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Hoy, no hay grama en el hipódromo de Laurel Park. Sacaron la grama de todas las competencias y, bueno, cambió el pronóstico. Muchos retirados y vamos a tratar de llevarles, como siempre, la mejor información por aquí, por la pantalla de Hípica TV. Y vamos a arrancar en la cuarta del programa. Es la primera válida para el Rainbow Six de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Con Medin por 40 mil dólares. Una milla en tierra esta competencia. Recuerden, fue sacada la grama. Vamos a abrir con la número uno. El ejemplar Call Me Plucky. El pupilo de Brittany Russell con Jevian Toledo. Un ejemplar que está de super turno. Él corrió en tierra en su debut. Lo hizo bastante bien. Se perdió a siete cuerpos. Vuelve a la tierra, ya que su última carrera fue en grama. Yo lo veo superior a este lote, este Call Me Plucky. En mi primera selección. Voy a incluir al número ocho, Barrister, con Joan Rosado. Un ejemplar que ha corrido en tierra en sus cuatro últimas competencias. Su penúltima y su antepenúltima. Dos tremendos segundos que lo acredita muchísimo para ganar en esta cuarta del programa. Y voy a completar con el cinco, Super Houdini. Con Charlie Márquez. Es un ejemplar que viene de correr en tierra también en sus dos últimas carreras de super turno. Así que uno ocho cinco. Uno ocho cinco en la cuarta. Vamos a la quinta carrera. Es la segunda válida para el Rainbow Six. Esta competencia que en principio era en grama y, repito, va a correrse ahora en la arena, en tierra, en Laurel Park. Vamos a abrir con la número uno, Judy Blue Eyes. La pupila de Claudio González con Ángel Cruz. Tremendo segundo en su última carrera en la tierra. Bueno, perdí una para llorar a cabeza en 65 segundos y un quinto en 1,100 metros. Ahora tiene 100 metros adicionales para su atropellada y es la enemiga a vencer esta número uno. Voy a acompañarla únicamente con el tres, Ragtime Susie. La conducida por Xavier Pérez. Una jugua que corre muy bien en la tierra. De hecho, viene de arribar cuarta a cuatro cuerpos, mejorando bastante. Esta pupila de Rodolfo Sánchez Salomón. Y para mí, estas dos deciden en la quinta del programa. Uno y tres en la quinta. Vamos a la sexta carrera, que es la tercera del Rainbow Six. Seifur Lungs, 1,200 metros en tierra para estos caballos de tres y más años, debutantes y perdedores. Una carrera pareja. Vamos a abrir con el ocho, Lucerito. El pupilo de Jonathan Maldonado con Jevian Toledo. Tremendo segundo en su última competencia que lo dejó listo para el triunfo, para la victoria. Esa carrera fue en 1,700 metros. Ahora lo bajan al tiro de 1,200 metros. Es mi primera selección. Este número ocho, Lucerito. El cinco, Ert Tuckin. El pupilo de Timothy Kiffey con Kevin Gómez. Otro que viene de arribar segundo en su última competencia. El superturno. Indescartable para mí este ejemplar. Y voy a completar con Day of Honor. El conducido por Horacio Caramanos. Ejemplar que luce bajado de lote. Superior en el papel. Hay que incluirlo también. 854 para mí en la sexta carrera. Vamos a la séptima del programa. Es la cuarta del Rainbow Six. Esta prueba es en 1,100 metros en tierra. Atención. Sacaron la grama de esta prueba. Vamos a abrir con el número 10, Inside Risk. Esta es mi fija, mi línea. Mi best, best. Para el Rainbow Six de esta tarde. Aquí en el hipódromo de Laurel Park. Este número 10, Inside Risk. Un ejemplar que era main track only. Es decir, entraba a la carrera si sacaban la superficie de grama. Como en efecto ha sucedido. Un ejemplar que su última carrera, bueno, perdió a medio cuerpo. En 70 segundos y tres quintos para 1,200 metros. Un caballo que corre cerca de la punta. Va a ser el pasa primero en esta séptima del programa. Y para mí, les va a ganar galopando este pupilo de Gary Capuano. De fija y de línea. El número 10, Inside Risk. Este es mi best, best. Repito, mi línea para el Rainbow Six de esta tarde. En el hipódromo de Laurel Park. En la séptima carrera. Llegamos hacia la octava del programa. La quinta del Rainbow Six. Otra carrera donde sacaron la grama. Una carrera que se complicó. Yo los coloqué todos en mi ticket. Corren apenas seis ejemplares. Voy a abrir con el 4, Bobby G. Con Ángel Cruz. Para mí es el enemigo a vencer. Tremendo segundo a nariz en su penúltima carrera. Que lo dejó listo para la victoria en tierra. Este pupilo de Jonathan Maldonado. Tattoo, el número 7. Entró a la carrera porque sacaron la superficie de grama. Otro ejemplar que corre fenomenal en este tiro de 1,700 metros. Y el 9, Pretty Good Year. Con Julián Pimentel. Un ejemplar que no lo ha hecho mal en sus dos últimas carreras. Se perdió a dos cuerpos en su última. Así que 4, 7, 9. Y la octava del programa. Y llegamos a la última, la novena. La sexta válida para el Rainbow Six. El 6, Global Ambition. En primer término con Jevian Toledo. Reaparece con cinco trabajos. Caballo superior. Vamos a incluir al 2, Breviary. Con Horacio Caramanos. Ganó galopando. Rompiendo el maiden en su última carrera. Mucha oportunidad de repetir. En este mismo tiro de la milla. Y el 5, Indy Take Charge. Con Laura Lea Glazer. Otra que viene de un tremendo segundo. Este ejemplar, esta yegua. Y puede ganar en la última del programa. 6, 2 y 5. Una carrera pareja. La última de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Vamos a ver los tickets. La última de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. La última de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park.